ok buenas tardes amigos y amigas este aquí les les voy a enseñar el vídeo que les había prometido de un maquillaje de productos económicos que ya le había mostrado en el otro vídeo en el vídeo que le había subido son productos muy económicos creo que el más caro es de 40 pesos creo no me acuerdo muy bien unos productos yo los compré otros productos me lo mandó este mi novio de de puebla y este y pues le voy a enseñar a ver cómo cómo termina esto espero les guste compartan se suscriban y le den like ok comencemos primero voy a echar esta base es una base en crema así está creo que me costó 33 pesos se llama maquillaje facial en crema y pues más o menos mi tono ya la probé y si me gustó lo voy a aplicar con esta esponjita pero creo que bueno me voy a ponerme lo primero con los dedos y de ahí la voy a difuminar con la esponja no se aprecia muy bien toda la cara la nariz y ahorita la voy a difuminar bien con esta esponjita la voy a difuminar muy bien para que le dé un acabado pues más uniforme ya las cejas ya las tengo hechas porque si batallo para hacerlas no no es nada del otro mundo me voy a dar un espejo me voy a ayudar de un espejo para ver donde ya me me corregí muy bien me faltan algunas partes en la nariz es un maquillaje sencillo la verdad aunque no son productos caros creo que pues en cualquier lado puedes encontrar bueno lo siguiente voy a usar mi corrector es un corrector de the apple perdón está así the apple es un color como nude lo voy a aplicar en las partes de las ojeras una manchita que tengo acá y algunas manchitas que tengo en la cara hay que tapar todas las imperfecciones para no se nos vea mucho en mi me sale no se pero muchos granitos aquí la aplico en forma de B y difumino con los dedos difumino con los dedos pues ahí vi que ya me lo aplique difumino bien con los dedos porque pues si se vale también si uno no tiene este esponjitas o no tiene brochas pues se vale también este pues usar los deditos para eso no los di a diezito bueno difuminamos bien el corrector perdón que no me enfoque tanto en la en el celular lo que pasa es que necesito ver bien para quedar pues uniformemente y también perdón por no mirar tanto la pantalla a lo que es donde enfoca porque es que me veo más acá donde se ve que allá bueno ya más o menos se difuminó bien ok con esta esponjita otra vez me vuelvo a difuminar bien 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 y así que bien ok ahora me voy a colocar este un primer primer para ojos para para mi sombra solamente con unas gotitas pequeñitas para que la sombra pues nos dure un poquito más y este y no se nos ande corriendo pues cuando nos o sea a veces sudamos y pues no nos gusta que el maquillaje que se nos corra ok ok ahora por lo siguiente vamos a tapar mi primer ya estoy más o menos uniforme vamos con una paleta de maquillaje que es esta que yo tengo aquí esta que me costó bueno le costó muy bien a mi novio 25 pesitos bien baratas y bien pigmentadas bien pigmentadas perdón este voy a poner mi espejito por acá porque no voy a poder verme tan enfocarme acá voy a usar estas dos sombras es que es como un rojito bueno no es rojito es como es que no tiene nombre de los colores pero es como entre color doradito bueno más bien es como color pobrecito pero un poquito voy a usar esta esponjita escúrpeme pues yo no tengo brochas ok vamos a cantearlas tantito para acá y aquí me voy aplicando primero aquí la sombra esa que es como entre rosadita para para hacer un degradado perdón degradado lo que pasa es que se me había caído mi celular bueno proseguimos con las sombras color como un coral un coral más o menos y a un lado voy a ocupar esta otra paleta que es esta es de contorno pero me gustaron muy mucho las sombras porque son unos colores muy pigmentados la verdad y ahora como un color cobre esto lo voy a poner en este lado del ojo voy a tirando un color más o menos al que me aplique del otro lado del mismo lado donde aplique mi color de sombras voy a colocar esta más unida y voy a colocar un poquito de de este colorcito de sombra aquí para darle profundidad al maquillaje para darle profundidad perdón aquí aquí más o menos y este y vamos este con el otro mientras yo me la hago pues le pongo un poquito de pausa ok ya los ojos ya ya quedaron perdón que no se distingue bien pero les voy a poner una foto del maquillaje completo pues la misma aquí no me ayuda ok vamos a empezar con las pestañas voy a ocupar este enrizador de pestañas suelmente como 6 pesos y lo voy a enrizar bien pues no me voy a poner pestañas justificadas porque ahora no tengo y este y pues no tengo no tengo pestañas postizas y nunca me he puesto unas y pues voy a aprender ya sé voy a voy a tengo que aprender a ponérmelas voy a ponerme esta más cara me costó como 20 pesos creo y este y así me la pongo con unas dos capas que uno se ponga le queda una mirada más abierta tampoco no hay que excederse a ponerse unas 30 bueno no 30 pero hay unas que se ponen hasta 5 o 10 capas no se suena porque ya no se ve bien ya no te da luz que diga no le da profundidad a tus ojos sino que hace que me pareciera que tuviéramos unas patas de araña y pues eso ok voy a delinearme los ojos con este lápiz me costó como 15 pesos más o menos así es negro me voy a delinear la parte de aquí abajo no me ha hecho máscara abajo no me gusta porque no tengo muchas pestañas abajo no me gusta y este pues nada más así perfecto para mi uy perdón ok me voy a echar un rubor este rubor me costó 10 pesos este ya lo se es de la marca IN rubor tierra mineral con esta brochita un poquito nada más le sacudimos el exceso y colocamos muy bien tampoco vamos a colocar tanto nada más para que nos haga ver que estamos naturales cachetitos rosaditos ok si más o menos bueno es que no no se aprecia no se aprecia bien ok me voy a colocar este iluminador que lo compré en un catálogo de Arabella me costó 30 pesos es en barra no se como funciona me lo voy a aplicar acá así y lo voy a difuminar con mis deditos bien suavecitos bien poquito nada más para que le de glow a nuestro rostro me coloco un poquito aquí en el lagrimal para darle profundidad en la nariz aquí aquí en los labios ok no se aprecia muy bien pero ahí vamos ok de labial ya vamos terminando es un video super corto y sencillo voy a ocupar este labial rojo es color mate este la verdad no se cuanto le salió a mi novio pero él también me lo mandó de de Puebla él me lo compró y lo voy a colocar es un color rojito super rico y este perdón por no colocármelo bien pero no soy una profesional ok ok ya me coloque el labial es un rojo por último para para cerrar y y completar el maquillaje me voy a echar este fijador de maquillaje en spray para cerrar el maquillaje y pues no se nos mueva y nada más unas pequeñas tringuitas super rico super fresco ok amigos esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado no soy una una profesional en maquillaje pero pues intento hacer algo para para tenerlos este de su agrado en unos videos para no no tenerlos tan abandonados espero les haya gustado se suscriban compartan y le den me gusta ahorita les voy a dejar una foto de este maquillaje muchas gracias por ver el video y y ustedes si ustedes quieren una sugerencia algún video ustedes díganme este no se olvide suscribirse al canal de mi amiga cars plus blogs perdón y un saludo para para mi cuñada maria de jesús que es chuy y mi sobrina jimena mi novio este jose miguel que está en mexico y para mi amiga cars plus y mi cuñada rosario que son las que siempre están al pendiente cada vez que yo subo video y son fieles a mis videos ok muchas gracias y espero les haya gustado este video ahorita le dejo la foto de como quedé y este y bueno adiós y y y y y